Mante la mía Danny Flo El único rey del morbo Fru mirapuato mami Lenguetazo en el bache Aunque me manche el toque de HH Ropita Versace Me encanta darte queso cotache Y puedes coger con otro siempre y cuando no te caches Dame chance de lamértelo yo dilatado Ya sabes que te lo embarró de helado Ya sabes que te cojo vestido de diputado Ya sabes que el chile me sobra varo Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano En el aro te la meto te lo dejo bien repleto Para chupármela tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo pieto Me gustan las dos no quiero tener secretos Danny Flo y El Bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido En la misma cama en la que te embarazó el marido Son tan 180 grados Uy yo sé que yo a ti te agrado Cuando verga te he fallado Martillazo en el ano 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 Danny Flow Musielito Mix El Bogueto Los Candela Music J.B. Reggaeton Meza Musielito Mix Mátalos papi